...la línea de trabajo, porque además ellos utilizan de alguna manera lo que las otras industrias de éstas. Ellos trabajan con residuos de otras industrias y a partir de ahí lo procesan en su planta. Bueno Raúl, bienvenido a Mar del Plata, bienvenido a ESAM. Y bueno, linda presentación, bastante gente, gente de la municipalidad y todo, así que muy buen comienzo, ¿no? Sí, 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 realmente estamos muy contentos. Había muchos referentes locales y además de la gente que pertenece a las empresas había funcionarios y entonces un poco lo que nos interesa es que el mensaje este llegue a productores, llegue a empresas, también llegue a funcionarios para que toda esta problemática se inserte dentro de lo que son las agendas políticas. Entonces, contento porque, bueno, pudimos tener una buena jornada. Nosotros nos estamos presentando en sociedad aquí en Mar del Plata. Ya hace tiempo que venimos trabajando con productores y con empresas de la zona. O sea que no somos nuevos en Mar del Plata, pero bueno, hacía falta hacer una presentación en sociedad. Me acompaña acá Mariela, que va a ser, digamos, nuestra referente y nuestra ejecutiva en Mar del Plata. Y entonces, a partir de ahora vamos a estar presentes y ella va a ser el primer contacto. ¿Es así, Mariela? Así es. Bueno, ¿y qué expectativas tenés para Mar del Plata? Muy buenas, muy buenas, muy buenas expectativas. Yo creo que es un buen emprendimiento para Mar del Plata y sí, muy buenas expectativas. Muchas ganas de trabajar. Y bueno, lo importante es que en esta primera presentación la gente ya se volcó, ya acompañó, ¿no es cierto? Ya estuvo participando con ustedes. Sí. Y había gente conocida también ya de ustedes. Había gente conocida, fue un buen evento. Además, logramos lo que queríamos, que de alguna manera interaccione la gente, que no aparezca una charla solamente con condimentos técnicos, sino que de alguna manera la gente que estaba pueda participar, pueda comentar también sus cuestiones, sus problemáticas, y cómo están también trabajando en este tema. Era lo que realmente queríamos. Así que, bueno, pudimos lograr el objetivo de hacer pie aquí en Mar del Plata, aquí y aquí en Mar, por supuesto, pero un gran desafío. Y qué importante es todo el tema del estudio ambiental, ¿no es cierto? Sí, todas estas cuestiones están avanzando. Hace tiempo que en el país se está desarrollando nuevos protocolos para los distintos sistemas productivos, para industria, para agroindustria. Y, bueno, un poco eso fue lo que venimos a presentar. Hace 12 años que ya estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires con nuestra consultora. Y, bueno, un poco a través de las reuniones que tuvimos el año pasado con funcionarios y con gente, nos dijo que teníamos que estar en el Mar del Plata. Así que, bueno, Mar del Plata realmente nos gusta mucho, es una hermosa ciudad. Así que aquí estamos y a partir de aquí vamos a desarrollar seguramente una tarea mucho más amplia. Bueno, Raúl, la verdad que un placer, felicitaciones y toda la suerte para este año que arranca acá Mar del Plata. Los vamos a estar acompañando, más que nada con Mariela, que es gente amiga, que la conocemos de mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a estar en contacto continuo. Así que, bueno, felicitaciones para los dos. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento que nos dieron. La voluntad de los productores y la voluntad de la gente de aprender todos los días y de sumar más cosas para hacer mejores cosas. Creo que eso está a la vista. Vos has visto lo del clúster. Hay muchísimas instituciones involucradas. No hay ningún clúster en el país que tenga tantas instituciones trabajando juntos. Esto es importante. Cuando uno va, que ha viajado a Nación, el momento que tenés que hablar, eso te da una imagen diferente del asentamiento. Porque tener a todos trabajando en equipo es muy importante. Entonces, sumar algo que sea con el tema del medio ambiente. Yo creo que mucho de lo que está ahí ya hemos empezado, sin tenerlo hecho. Pero creo que es un buen camino por parte de Mar del Plata para el medio ambiente. Lo que pasa es que tampoco está visible. Y esto puede ser una forma de visibilizarlo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y suerte en el emprendimiento. Vamos a colaborar. www.trainingtime.com.ar Trainingtime TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10.hotmail.com Y si estás en Buenos Aires, llámanos al 011-155794-5025 Training Time, todo lo que a vos te interesa saber Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time, Leonor Garreñí Producciones